Hola, bienvenido a un nuevo video de Maestría en Photoshop. En este caso quiero mostrarte la herramienta, la ventana canales. En este caso tenemos una imagen con un buen contraste, verde, rojo y algunos elementos más. Y lo importante es que todas las imágenes están compuestas de diferentes colores. Es decir, en el mundo digital, en el mundo de lo que es la luz, la descomposición de la luz, se traduce en tres colores primarios, rojo, verde y azul. Esos tres colores hacen posible la composición de las imágenes. En cambio, en el mundo de la impresión hay otros colores como cian, magenta, amarillo y negro. En este caso, como es RGB, rojo, verde y azul, podemos encontrar en la ventana canales. Si no la tenés activa, podés desde ventana ir a canales y activarla. Podemos encontrar que están los tres canales, rojo, verde y azul y RGB, que es la composición de todos. Entonces, en estos canales podemos ver qué color existe, o qué contenido, mejor dicho, existe en cada canal. Por ejemplo, en el rojo, todo lo que es, ya sabemos, ¿no? En Photoshop, blanco y negro. El blanco es donde se deja ver color, el negro es donde se va sellando u ocultando, pero lo que son los canales, nos lo muestra a partir de blancos y negros y grises, porque es donde a partir de esas iluminaciones es donde se va a ir impregnando ese matiz. Entonces, activando el resto de los otros colores, podemos ver cómo la composición o la sumatoria de los colores, luz, van generando el resultado final. Si yo voy sacando el ojito, inclusive puedo ver cómo es que cada color contribuye al color final. Entonces, a partir de estas opciones de canales, es algo muy importante porque podemos crear selecciones súper específicas o trabajar a partir de máscaras o selecciones o colores o escala de grises para generar selecciones muy precisas. Entonces, en este caso, podemos ver que tenemos, como vemos acá, estas selecciones o podemos crear nuevas selecciones que nos puedan permitir mejorar nuestro trabajo a partir de las herramientas que están acá abajo. Por ejemplo, como dice, cargar canal como selección, guardar una selección como canal, crear un canal nuevo o eliminar canales. Por ejemplo, la primera opción lo que dice es que a partir del canal seleccionado, por ejemplo, el rojo, le digo que a partir de este canal me haga la selección. Entonces, cuando hago clic en este botón, carga el contenido de lo que hay en el color o el canal rojo. Pero como hay mucho contenido, podemos ver que se va a haber seleccionado un poco extraño, ¿no? Para ver esto, si yo creo una capa nueva y la relleno con algún color rápido, por ejemplo, cualquier color. Un color negro, por decir algo. Ok. Le doy ok. Elimino esta capa momentáneamente. Lo que hice fue, donde existía color rojo, que fue el que seleccioné, me lo seleccionara y yo a partir de esa selección seguí trabajando. Con lo cual, en esta capa lo que hice fue pintar. Y el color rojo es, o mejor dicho, en el canal rojo está, o pude hacer esta selección. Bueno, entonces, voy a eliminar esto ahora y voy a deseleccionar para hacer lo siguiente. Usar esta otra herramienta que significa, a partir de una selección, hacer un canal. Siguiendo con estas opciones, a partir de una selección, puedo crear con este botón, canales alfa, como se llama acá, o renombrarlo. Y esto me va a indicar qué selección yo tengo hecha y trabajar a partir de eso. Entonces, en este caso, yo ya había hecho alguna selección y lo que pude hacer es generar este canal alfa. Y a partir de esto, ahora puedo trabajar en mi composición para diferentes tipos de capas o ajustes o cosas que yo quiera hacer. Además, me puede servir para cargar selecciones que yo hice previamente en algún momento del documento. Y evitar volver a realizar las selecciones y perder el tiempo que me lleva a hacer eso. Entonces, es una buena herramienta para ayudarnos. Si yo la activo, puedo ver dónde fue que hay existencia de este canal. Me lo pone con ese color que es parte de la máscara rápida. Yo en este caso tengo modificado el color de la máscara rápida, por eso me lo muestra de esa forma. Y pintando acá, podría modificar el resultado final. Y obviamente está la opción de canal nuevo, donde en estos canales o esta opción de canal lo que podemos hacer es pintar o trabajar con selecciones u otras formas. Y a partir de eso, tener también alguna ayuda o usarlo para algún tipo de proyecto en particular. En este caso fue una simple pintura y lo que hago ahora es llevarlo a la última opción, que es el cesto de basura, donde obviamente se eliminan las cosas. Hay que tratar de no eliminar los canales originales porque si no se pierde la información. Y ahora se puede ver, por ejemplo, que es una especie de bicromía o dúo tono de dos colores solamente, donde podemos encontrar cian y magenta. Y este es el resultado final. Entonces, eso impacta en nuestro resultado final. Y hay que tener cuidado con esto porque no nos vamos a dar cuenta, pero en la información acá del documento nos va a decir, por ejemplo, ahí magenta. Que es el canal en el que estamos trabajando uno u otro. Para esto hay que convertir lo que son los canales de uno, dos o tres canales a dúo tono, tritono y otras cosas más en una composición de canales diferentes, que eso ya es algo más avanzado. Pero lo importante de canales es que en primera instancia sirve para selecciones y son unas herramientas muy importantes a la par de la combinación de otras para lograr proyectos muy interesantes.